La Universidad cumple 115 años desde que es Universidad Nacional. El miércoles 12 se conmemora ese aniversario de ese acuerdo entre el entonces gobernador Bugarte y Joaquín B. González. El ministro de la Nación para transformar la universidad provincial que había nacido en 1897 en una universidad pública nacional en 1905. Siempre las fechas que van cerrando ciclos son especiales y este año es muy especial, no solo por los 115 años, sino porque nos encuentra en nuestra casa cumpliendo la cuarentena en el medio de una pandemia mundial pero con una universidad muy comprometida y muy movilizada. En febrero el país y la universidad eran unos llenos de intercambio y de presencialidad y en marzo tomamos la decisión de virtualizarnos así como el país tomó la decisión y el gobierno tomó la decisión de llevarnos a la cuarentena como la mejor forma de protegernos. y esa fue una decisión muy difícil y muy importante para la Universidad de La Plata. Vamos a recordar este momento histórico donde decidimos virtualizarnos y eso para una institución de 200.000 personas es todo un esfuerzo basado en fuertes compromisos de toda su comunidad estudiantil, docente y no docente y en una serie de acciones que hicieron tecnológicas pero básicamente académicas y políticas en la condición de política académica de ponernos en funcionamiento y se hizo muy bien más de 2.000 cátedras de las 2.150 que tenían que funcionar en el primer cuatrimestre funcionaron y los chicos cruzaron casi 100.000 alumnos en el grado además de los 5.000 de nuestros colegios además de los 25.000 de posgrado además de los 40.000 que toman cursos sean de oficios o sean desde otras perspectivas para desarrollar habilidades o adquirir conocimientos que les sirvan en la vida pasaron a la virtualidad tuvimos que aprender muchísimo adecuar contenidos a tomar un examen a tomar un parcial a dar una teórica a desarrollar un práctico a funcionar una comisión y seguramente aprendimos de nuestros errores y de nuestros aciertos pero el esfuerzo de toda nuestra comunidad fue conmovedor los cursos de capacitación que se dieron ininterrumpidamente todas las semanas para docentes y no docentes tuvieron pisos de 3.000 y techos de 5.000 personas asistiendo a esa condición virtual para aprender un poco más cómo manejarse y ser útil a todo este esfuerzo colectivo de una universidad pública que además se comprometió muy fuerte con las políticas públicas desarrolladas por los municipios de la región por la provincia por la nación en el esfuerzo de luchar contra esta pandemia en volver razonable los indicadores para que no se saturara el sistema de salud la universidad puso la ciencia de la que dispone en total compromiso con ese proceso hoy estamos tenemos picos de de 800 análisis de COVID diagnósticos de COVID diarios en los laboratorios e institutos de nuestras facultades de ciencias exactas de medicina y de veterinaria pensábamos que nuestra capacidad no iba a llegar a 300 y estamos aportando con el 50% o más de los diagnósticos que se producen diariamente en la región en este pico de pandemia con total compromiso con total desinterés y con muchísimo esfuerzo nuestros investigadores y nuestros becarios se quedan hasta altas horas de la noche para poder cumplir con el cupo que se les asigna en el día pero además el resto de las facultades el resto de la comunidad ingeniería arquitectura artes los no docentes produciendo máscaras desde impresoras 3D los los odontólogos y los estudiantes de odontología no solamente en el en el voluntariado que es un capítulo aparte pero produciendo barbijos hasta agrarias produciendo camas de madera desde el centro tecnológico de la madera para aportar a los hospitales de primera atención y si este poniendo en marcha call center de seguimientos de aquellos que están pasando por la infección o programas de seguimiento social como el que medicina pone de un nieto para cada abuelo ayudando esos sectores que están desprotegidos desde muchos aspectos desde la perspectiva económica de la perspectiva social desde su edad realmente el el trabajo de los voluntarios que diariamente eh producen miles de puntos de atención por semana este en detección en contención en este registro de lo que le está pasando a nuestra población en los distintos barrios en los distintos sectores este nuestra Secretaría de Salud eh lo lo toma con eh con mucha vocación este y nuestros estudiantes y docentes y no docentes eh hacen un esfuerzo conmovedor saliendo con lluvia saliendo con frío este poniendo el cuerpo y y apuntalando un sistema que tiene que ser social además de ser técnicamente específico del Ministerio de Salud de las áreas de salud de los municipios este del Ministerio de la Nación pero que necesita de una de instituciones convencidas y comprometidas en la región a ese apoyo diario cotidiano permanente sistemático que eh ofrece una institución pública como la nuestra vamos a pasar este aniversario eh recordándolo eh este hay un proyecto multimedial que se va a funcionar durante todo el día y que va a ser el aporte de la Universidad de La Plata su al amojonamiento de sus 115 años que va a recorrer su historia que va a permitir la participación de cada uno de los que actúa que va a funcionar en la página que va a funcionar en los medios de la universidad en el canal y y está bien ese ese es este el modesto aporte en un tiempo eh en donde toda nuestra atención y nuestro y nuestro esfuerzo eh está enfocado en que la universidad funcione en que sus decenas de miles de estudiantes tengan una respuesta y continúen su proceso formativo y que nuestra comunidad nuestros vecinos eh sientan de que de que estamos presentes porque esa es la verdad este esta es una universidad fuertemente comprometida con su pueblo y quiere serla y y no es un problema de los que la representamos que nos tocan funciones este específicas de representación eh sino de cada uno de los miembros de cada uno de los este integrantes de esta de esta comunidad creo que la plata está tomando con mucha valentía este proceso que la universidad siento que está a la altura de las circunstancias de las condiciones y que no nos vamos a a correr de ahí en los próximos meses y que también va a formar parte de esa de esa red de de pensamiento que nos va a permitir imaginar ese futuro reconfigurado para el mundo para la región eh para el país eh y para nuestra región de Berizo Ensenada y La Plata eh cómo van a ser nuestras ciudades cómo van a funcionar cómo va a ser el sistema de transporte público cómo vamos a defender lo lo recuperado en la defensa de 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 en la protección del medio ambiente eh tenemos mucho para pensar es otra ciudad eh va a ser otra ciudad en la región para hacer otras las condiciones va a ser otra la universidad la tecnología va a tener un rol muy importante para complementar la presencialidad creo que eso va a pasar en todos los ámbitos pero va a tener una fuerte influencia en la educación superior que la tenemos que aprovechar para ser más inclusivos para ser ambiciosos en esto de muy ambiciosos en esto de que cada uno de nuestros pibes tenga la oportunidad de de tomar conocimientos cualquier conocimiento que le sea útil si es para llegar a un título universitario de grado eh fantástico pero si es para llegar a un oficio también si es para sumar a lo que ella sabe también vamos hacia una sociedad donde el conocimiento la tecnología eh la tecnología como herramienta no como condición final eh pero como herramienta eh tienen que sernos tremendamente eh útiles las tenemos que saber aprovechar tenemos que saber desarrollar esas esas habilidades nosotros vamos para ese lado la universidad suma a sus pilares de enseñanza investigación extensión una fuerte impronta a la transferencia tecnológica a la producción de aquellos elementos que juntan la agenda científica con la agenda social como los alimentos las vacunas los módulos habitacionales con condiciones básicas de habitabilidad eh y también eh le presta atención a la agenda fundamental para la humanidad la de la energía la del agua la de los medicamentos este la de toda aquella condición que que mejore la calidad de vida de nuestros habitantes así que de nuestros habitantes que son nuestros vecinos que son nuestros parientes que son nuestros hijos eh no es una condición eh etérea de este hablar genéricamente de la sociedad la sociedad somos somos todos y y los más cercanos eh más sociedad por eso celebro este aniversario en ese contexto eh planteando con optimismo que en esta región del conocimiento eh la universidad es una fábrica de oportunidades oportunidades para para conseguir una sociedad más justa eh para que todos tengamos una posibilidad mayor de tener una vida eh más digna eh una mejor calidad de vida un mayor acceso a a la ciudad entendiéndola como como el envase de de una de una sociedad más justa y de eso se trata de inclusión y justicia bueno un gran deseo para todos ustedes un abrazo un gran deseo y de una